Ay cariño, no me trates como un niño Quiero me matas con tu amor, tan tierno y protector Que si como, que si duermo, que si fumo, no me enfermo Ay cariño, un poco más de guitarra, no me trates como un niño Tu amor es maternal, el mío es conyugal Si te pido más que un beso, no me trates de travieso Ay cariño, porque eres tan sensuada Me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical Ay cariño, no me trates como un niño Y aunque tú ames así, tú ames así Al menos me amas a mí Ay cariño, ay cariño Ay cariño Ay cariño No me trates como un niño Y aunque tú ames así, tú ames así Mira, al menos me amas a mí Ay cariño Oye cariño, cariño del bueno Ay cariño Mira que no me dejes solo guía Ay cariño Pa' que lo sepa, yo soy un hombre completo de determinar Ay cariño Ay cariño Oh my darling, I need your love Ay cariño Treat me like a child, baby Ay cariño My darling, my darling, my darling I need you, I need you, hey, hey Ay cariño 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 Ya vuelve este verdadero gigante de la canción latina Amar tu estrés Más adelante en nuestro programa Volveremos a escuchar los éxitos de este cantautor Que hace ya varios años ganó el festival de San Remo Con ¿Qué será? Y que ha triunfado en los Estados Unidos Con temas como Paso la vida pensando Y porque te tengo que olvidar Y muchísimos otros